Mamá, no me digas que te vas Empiezo nuestro amor a valorar Es cierto que no todo ha sido amor Lo negro también lo he vivido yo Lo bueno es lo que cuenta para mí Te quiero porque así yo soy feliz Amada, amada mía No hay nadie en esta vida igual que tú Amada, amada mía Tu amor me da la vida y la luz Amada, amada mía Mis ojos han llorado por tu amor Amada, amada mía Lo bueno es lo que cuenta para mí Te quiero porque así yo soy feliz Amada, amada mía No hay nadie en esta vida igual que tú Amada, amada mía Amada, amada mía Mis ojos han llorado por tu amor 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 Amada, amada mía